Una intensa movilización policíaca se registró en inmediaciones del mercado La Cocota en el barrio de La Luz. Personal de la Fiscalía General del Estado encabezaba una operación de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Era en seguimiento a las distintas diligencias por la venta de narcóticos en centros de abasto de la ciudad. La zona fue resguardada y se prohibió el paso a la ciudadanía mientras se ejecutaban órdenes judiciales. El operativo podía apreciarse, como lo vemos en este momento, también en la esquina de las 6 Oriente y 16 Norte, donde en el interior de este centro de abasto se realizaban las investigaciones correspondientes, mientras también el personal de la policía estatal mantenía el acordonamiento como una medida de seguridad. Este es el segundo operativo que se realiza en ese mercado en lo que va del año y que ha permitido el desmantelamiento de bandas delincuenciales.